Música Hoy voy a Liga y son Pax Hoy mostraremos el taller de rock Y hay libertad en aquello Con el que tenemos mucha amistad La letra es un crack Som todos los profesores de San Pax El taller de rock es un momento feliz Es igual que tienes el pelejat o llist Y es que el taller de rock Es diversión, libertad, amistad y música Fem videoclips i fem permusión Pero todo de manera lúdica Y es que el taller de rock Es diversión, libertad, amistad Y música Fem videoclips i fem permusión Pero todo de manera lúdica El taller toca molts instruments Hi ha alumnes que ho fan molt bé Y es que el taller de rock es diversión, libertad, amistad y música Fem videoclips i fem permusión Pero todo de manera lúdica No sería tontería Pero todo de manera lúdica ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que el taller de rock es diversión, libertad, amistad y música Fem videoclips i fem permusión Fem videoclips i fem permusión Pero todo de manera lúdica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!